¡Supareja! ¡Bienvenidos a... ¡Sulé! ¡Sop! ¡Sop! ¡Y vamos a bailar! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Sentimiento! ¡Suéle,uéle,uéle! ¡Jú, jú! ¡Jú, jú, jú! Hoy, digo que ayer Estoy aquí Me atras esperando por ti No me das más No me pago No me despido Sin ti Sabes bien Corazón ¿Qué significas en mí? ¿Jú, jú, 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 jú? Por ti Cómo estará Que el día me impregnó Si me sientas No soy feliz Sabes bien ¿Qué significas en mí? Por eso, ven a mí No me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Y aunque tuve tantos amores Seguro me has embrujado Por eso es mi currícula ¿Se la saben? Cántale con nosotros, ¿saben? Si es así, deja de ir Hechizando y encantado por ti ¿Quién es tan? Soy feliz No nos rompas Este brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, deja de ir Hechizando y encantado por ti ¿Quién es tan? Soy feliz No nos rompas Este brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Arriba, 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 arriba Embrúcame con tu pasión Aro, su grupo ilusión Dicen que como te quiero tanto Y aunque tuve tantos amores Seguro me has embrujado Disponible Y ahora sí que se hagan bien fuerte, ¿saben? ¡Vámonos! Si es así, deja de ir Hechizando y encantado por ti ¿Quién es tan? Soy feliz No nos rompas Este brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, deja de ir Hechizando y encantado por ti ¿Quién es tan? Soy feliz No nos rompas Este brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Un aplauso para todos ustedes Muchas gracias Muchísimas gracias Felicidades a todos